Ya estamos con todos ustedes Y pues hoy en la mañana Me llegaron estas luces Las estoy esperando Como por 15 días, las estoy esperando como por 15 días Y pues ya me llegaron Estas luces Son las BIN 260 Estas luces tienen un poquito de más alcance Y pues ahorita vamos a abrir una de ellas Para ver cuáles son Las funciones de De la luz Voy a buscar una tijera A ver, algo para cortarlo Con una tijera Aquí viene el manual Estos manuales son bien importantes Porque de ahí podemos sacar La luminaria De aquí podemos sacar Las funciones Miren, ahí están Ahí nos dice cuantos canales La m aproximación Ni se puede sacar No hay más Ya no está Host Rei No hay más Aquí vamos a hacer Las Viene su cable La conexión Y viene el IMX Y de este lado Vienen los brackets para pegar la colgada Y ahora vamos a sacarla Vienen nomás que chuladas Los seguros Ok Y dos sesenta La vamos a abrir Para ver como viene por dentro Estas luces las compramos Porque supuestamente Tienen un alcance Muy muy largo La iluminación se mira demasiado lejos Ok, por eso las compramos Y las figuras también se miran muy lejos Vamos a ver Que es lo que hace Que la luminaria Que los gobos se vean demasiado lejos Si me acercas por aquí Ok Ok Oh pues aquí tenemos Un lente Y esto es lo que hace el zoom Esta parte que sube de arriba hacia abajo Es lo que hace el zoom Por esa razón El tirón El tirón de la lámpara es demasiado largo Porque este zoom le hace que Que se vean clarito Los gobos que aquí tiene Aquí de este lado tenemos el prisma Y estos son los prismas Oye Ese tiene un efecto de rainbow Ok Que hace un arcoiris Y pues aquí tenemos Los gobos Las figuras Y de este lado están El wheel de los colores Y el foco está ubicado Acá de este lado Tiene dos ventiladores Bueno pues al parecer Viene Muy bien ensamblada Esta Esta luminaria Tiene otro prisma En la parte de arriba Ok Bueno pues la voy a ensamblar Y vamos a ver Las funciones que hace En esta ocasión No hubo necesidad De que yo Le hiciera yo el parcheo A esta lámpara A esta luz VINDO 60 Ya que cuando hablé Con el Con el proveedor Cuando hablé Con mi fabricante De la compañía Donde yo siempre compro Las luces Le dije que ellos Me la hicieran Entonces Ya viene Con el mapeo Hecho Así ya me evito Trabajar dos horas En hacer el El mapeo De esta lámpara Y ahorita La vamos a echar a andar A ver como funciona A ver que les parece Lo que estamos Adentro de Adentro de mi casa Quizás no se va No se va a ver muy bien Miren Esta ya viene Con la entrada Y la salida Hubo unos cables Que yo hice Estos cables Ustedes mismos Los pueden hacer O los pueden comprar Y sirven para puentear De una lámpara A la otra Así si ponen Unas tres o cuatro Seguidas Con esto Es más que suficiente Y no tienen que andar Comprando colecciones Ni andar haciendo Tanto Tantas cosas Ok Ahora vamos a conectar Esta aquí Voy a prender Mi computadora En lo que se va Prendiendo Voy a poner El Sunlight Por donde La pista Voy a ir conectando El Sunlight Guau Se me hizo Muy rápido El software Se me hizo Que arranco Muy rápido Puedes acercarme Un poquito A la cámara Para acá Una de las ventajas Que tienen Estas luces Si miren Que aquí Tiene un número Se ve ahí bien Este es el número uno Eso quiere decir Que esta es la lámpara Número uno Y aquí va indicando Los canales Miren Ahí 23 Quiere decir Que la lámpara 23 Con esto Vamos a saber Cuando cada lámpara Vaya cambiando Miren Miren Por ejemplo Vamos en el 6 Estamos en el canal 6 El 7 El 8 El 8 El 9 El 9 El 10 El 11 El 12 El 13 El 14 El 15 El 16 El 20 El 15 El 16 Cuando llegamos al 18 Este es de 18 canales Cuando pasamos al 19 El 17 Aquí ya se puso el número 2 Y este se puso el número 1 Que quiere decir Que así es más fácil Acomodar todas las luces En su programa Porque ya nada más saben Ok Ya saben cual lámpara va a ser Ok Y las cuentan Y le dicen Esta va a ser la lámpara número 10 ok, pues ya la ponen acá buscan el número 10 más o menos y ahí está, miren, el número 10 el 11 y le van dando para atrás hasta llegar al 10 ven, 10, 1 eso quiere decir que ya está en el 10, 1 y me tiró solito el canal, 163 ahorita mi opción es escoger nomás el canal 1 porque nomás vamos a poner una lámpara ahí está el 1, le voy a dar enter ok, ya está y lo vamos a sacar de ahí, ok ok, ya estamos ahí bueno, ahora en la computadora como les decía pero híjole, si tiene una buena la voy a trocar ahí a la pared si tiene una buena un buen brillo vamos a ver que efectos tiene este es el wash ok, ya está ok, ya está ok, ya está Ok, ese es el prisma, ahí está el prisma, rotación de prisma, a ver, vamos a ver, rotación de prisma. Ok, y le voy a meter otro, el segundo prisma, le voy a dar rotación, miren como se ve ese efecto. Bueno, aquí lo estamos mirando a una distancia muy cortita, ya con los colores, miren que bonito se ve, wow. Este es el multicolor. Gracias. Gracias. Bueno. Entonces, tienen mucho más efectos, mucho más efectos que esta, que la BIM 260, pero en fuerza, sí es más fuerte esta luz, esta luz llega más, mucho más lejos. Esta me gustaría más usarlas como para lugares muy abiertos, son especialmente para usarlas así. Y pues, sí, me gustaron y yo creo que voy a ordenar unas 10 grandes. Estos son más como para eventos sonideros, como eventos al aire libre, donde se requiere que vaya uno con más fuerza. regularmente, por aquí en el área de la bahía, aquí por donde yo vivo, hay muchos, muchos sonidos, que pues ahorita, ahorita están haciendo una especie como de, de bailes sonideros, y están metiendo equipos propios. Entonces, uno para verse mejor que otro, pues utiliza este tipo de lámparas fuertes, para no dejarse y mirarse mucho más fuerte que los otros. Por ahí ya les voy a subir un video donde fui a un baile sonidero, donde estuvieron tocando tres sonidos, y los tres cada quien con su propio equipo, para que ustedes se den cuenta, más o menos como es que, que se hacen los bailes aquí en Estados Unidos, eh, regularmente, aquí la gente no es muy aficionada a los sonidos, y, y luego en este lugar donde hicieron el evento, pues, son muy poquitos los eventos que se han hecho, y este lugar lo quieren, lo querían abrir, para hacer baile sonidero de cada ocho días, entonces, estos son los cuantos días más les voy a subir ese video, ok? Y, pues, otra vez, les vuelvo a repetir, suscríbanse a mi canal si les gustan mis videos, y pues denle manita arriba, hasta la próxima.